Y hola, los saluda Duxativa y les traigo la noticia el día de hoy. Bueno, pues ya este, la PlayStation, mostró lo que sería la PlayStation Move Racing Wheel, ¿verdad? La cual parece ahí un... no sé, parece parte de una moto, pero bueno, está muy bueno ese agesuelo para PlayStation Move. Y pueden hacer un pre-order, ya ahora mismo, y creo que cuesta, bueno, mejor dicho, cuesta 40 dólares. Si 40 dólares cuesta esto, y ya pueden hacer sus pre-orders en lo que es la tienda Sony Online, ¿no? Por el momento. Pero si quieres saber un poquito más, ¿no? Qué beneficio, cómo funciona y demás, te voy a dejar un link en la descripción para que lo veas. Y tal vez de repente, no sé yo, tal vez yo me lo compre, y bueno, pueda hacer un abriendo y pueda comprobar qué tan efectivo es, porque tiene como unos controles ahí, pero vamos a ver, tendría que tal vez comprarlo y mostrárselo a ustedes, ¿no? Así que me despido, fui Duxativa, like favorito, comenta, les dejo el link en la descripción para que vean este mando funcionando, que está chévere, y nos vemos hasta la próxima, gamers. Saludos, chao.